¿Sí? ¿Dónde está? ¡Ahí está policía! ¡Es que escapar! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Samy y mi nombre es Moro. Y esto es... ¡Sammy Moro! Y antes de empezar este video, vamos a ver nuestra sección de comentarios. El más rápido fue el de Hugo González. ¡Felicidades! El más original... ¡Claudia Samana! Y mi favorito, Erwin García. ¡Saludos amigos! Y mi favorito, Súper Yo. Y el bonito... ¡Ay no amé Juto! ¡Felicidades! ¡Un aplauso! Y les agradecemos mucho el tiempo que se dedican a ponernos los comentarios. Están muy bonitos. Ahora sí, comencemos el video de Roblox. Y bueno chicos, hoy volvimos a jugar... ¡Roblox! Y vamos a jugar Prision Life. Que la verdad es un juego que me gusta mucho de Roblox. Mi hermano ya lo ha jugado muuuuuchas veces. ¿Y tú no? No, yo nunca lo. Y bueno pues... ¡Vamos a empezar a jugar! ¡Vamos! Chicos, primero vamos a ser prisioneros. Nos metieron a la cárcel por ser youtubers. ¿Quiénes somos? Yo. ¡Oh, tengo lentes cool! ¡Oh, super cool! ¡Hola chica guapa! ¡Ay yo pensé que decía crisis! Moro, ¿vamos a investigar? Moro, vamos a investigar. No, pues hay que ir... Mmm... Ah, es que ya es noche. Es hora de ir a las celdas. ¿Quieres ir a dormir o puedes hacer lo que quieras? No, quiero hacer lo que se me dé la gana. No soy rebelde, no quiero ir a dormir. No. Si los policías te cachan, eh. Ya valiste. ¿Ya vali qué? ¿Ya te hiciste? ¡Moro, corre! ¡Hay que ir a las celdas! No, no, no. Yo quiero ir a comer. Ay, no hay comida, no está bien. Moro, pero corre. Corre. ¿Cómo has vivido y me caí? Ay, Samy, me caí. Ay, perdón. Yo no hice nada. Ya está. A ver si apretas. ¡Hay que ir a nuestra celda! ¡Ay, hoy con puros disparos! ¡Moro, allá! ¡Una celda, la que sea! ¡Ay, mira! ¡Un policía, moro! ¡Moro, métete a una celda! ¡Ahora, en este instante! ¡Moté esta pistola! ¡Moté la garganta! ¡Oh, no nos vieron! ¿Te mataron? Sí, me hicieron pelón. ¿Y cómo revivimos? ¡Ya revivimos! ¡No, qué es ahí! Estamos en nuestra celda. Oye, moro. Ahí más ni podemos salir. Bueno, quiero ser popis. ¿Qué hago? No, no puedo. ¡Estás loco! ¡Estás loco! Bueno, hay que salir a la acción, pero hay que ir a por armas o por algo siquiera. ¡Ah, sí! Sí. Ah, pero sí podemos. Es que hace rato estaba abierta, pero tú me dijiste. ¡No, no! Ah, bueno. Perdón. Sí, yo iba a entrar ahí. Pero había un montón de poliminales, guardias. ¡Ay, yo soy... ¡Es un de guardias! Por favor, no hace más criminales. ¿Dónde están los otros? Son los criminales. Los neutros son los que ya se escaparon de la prisión. Puedes escapar. ¡Ay, qué mal! Pero nada más escapó uno. Imagínate, están ahí como los escaparos. ¡El Rubius! ¡Es el Rubius! ¡Está aquí! ¿Sabes que cómo me volteo? ¿Cómo me volteo? Bueno, se nos va a voltear porque no me gusta. No. Bueno, se me da la silla. Tú me diste el cafecito. Bueno. No podemos salir porque está cerrada la celda. ¡Oh, entonces, ¿qué hacemos? ¡Auxilio! Esperar. Esperar a que sea de día. Ya casi, mira. Veo el amanecer. Veo el amanecer. Sí, ya está amaneciendo. Son las 5.48, son las 5.25. ¡Quiero salir de aquí! Son las 6 a.m. ¡6 a.m. yo suelo despertar flojos! Sí, desde el día. ¡Breakfast time! ¡Breakfast time! ¡Mono, ya! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¿Cómo se voltea? Ah, déjame seguir. Ok. No, no, no creo. A ver, ya pude. ¿Cómo se voltea? Apretando este y después este. A ver, ya puedo salir. Vamos al breakfast, ¿vale? Sí, breakfast. Quiero comer. Ay, aunque no creo que ellos quieran. No, no. Uy, están pelando. ¡Ey, ey! ¡No pelen! Bueno, no me vean a mí. Oye, todavía no nos abren esta. Ya nos abrieron. ¡Ay, ya traigo un pibón! ¡Abra, no! Ya, te abrieron, ya. Corre, 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 a comer. A cafetería. A comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. ¡Hola, guapa! ¡Moro! No, no persigas a la chica. Es prisionera. ¡Oh, panqueques! Y leche. No creo que así les den en la verdadera prisión. No, no creo. Yo siempre me he imaginado que les dan rocas. ¡Uy, qué rico! Les dan muy rica de comer. ¡Mora, quiero comer! ¡Mora, quiero comer! ¡Au, au, au! ¡Los están disparando! ¿Por qué? ¿Por qué disparan? Oigan, es la hora del desayuno. ¿Qué les da? Ya me la comí. Toda. ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Y por cierto, si estás aquí? ¡Shh! Hola. ¡Mora! ¡Uah! ¡Uah! ¡Listo! ¡Mua! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es mucho más. ¡Ay, Moro! ¡Quiero escapar! ¡Please, me déjame! ¡Tan, tan, tan, tararán! ¡Tan, tararán! ¡Vamos por armas! ¡Para poder escapar! ¡Ay, aquí están todas las armas! ¡Corre! Sammy, te advierto que aquí nos van a matar bien rápido, ¿eh? Si nos encuentran antes de tiempo. Mira, aquí hay un vacuno. No, ya no hay sobrevivientes. Mira, el rubio ya está igual aquí. Ya estoy metiendo. ¡Ah! ¡Ey! ¡Mora! ¡Madre mía! Ok, ¿qué pasó? ¡Ay, yo pude! ¡Sigo vivo! ¿Cómo las agarras? No, no sé. Nunca he agarrado una. Siempre me han matado. ¿Cómo que nunca has agarrado una? ¡Viste a telepolicía! Así para engañarla. A ver, metete. No, no, no. Se puede. A ver. ¡Ay, me ha visto! ¡Ah, aquí está! Mira, aquí está. Ya tengo la pistola. Aprendan. ¡Oh! En el 9. ¡Ay, ya estamos en el parque! ¡Uh, hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! Es que es muy difícil escapar porque los policías solo pueden abrir las puertas. ¡Ah! Correré el riesgo. ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Es que es muy difícil escapar porque los policías tienen que abrir una puerta. ¡Ay, están disparando! ¡Madre mía! ¡Ay, hay que ir por armas! A ver, voy a intentar porque eso los policías pueden abrir las puertas. Sí, ya sabemos cómo recogerlas. ¡Corre, corre, corre! ¡Rón, mora, rón! ¡Ah, aquí hay uno! ¡Ay, ya nos disparen! ¡Somos inocentes! Pero si ve que queremos entrar, si nos descubren, ¡pum! ¡Balas! ¿La que hace? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ayúdenos! Este también quiere entrar ese chavo. Se parece a ti. Sí, cierto. ¡Déjenos entrar, please! ¡Ay, es que un policía dolente! ¡Ay, policía es muerto! ¡Ayúdenos! Es que... A ver, déjame ver... Déjame ver si alguien abrió la puerta secreta. ¿Qué es la puerta secreta? ¿Qué está? Pues, amor, ¿sabes que nadie nos puede escuchar? ¡Ay! ¿Por qué hablamos así? ¡Ay, es que aquí sí se podría, pero solo un policía... Si pasara por aquí y no nos vieran, ¡pum! Podríamos pasar... ¡Uy! ¿Por qué la vida es tan injusta con los policías? ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Ay! ¡Y unicorn! ¡Nay, catica, escapó! ¡Ajá! ¡¿Cómo escapó?! ¡Rayos! ¡Hola, dada, dada! ¡Hola, guapa! ¡Hola, Cris! ¿Qué nombre tan raro para una mujer? Moró. Ok, bueno, veamos que Moro está un poco distraído. ¡Mientras yo quiero ir por armas! A ver, déjame ver si ya abrieron. No, no es por ahí. No, pero déjame ver si ya abrieron las armas. ¡Uy, ay, Dios! Estos compañeros están con armas. Oye, es que ellos me protejan y yo ando aquí. ¡Ay, sí! ¡Entra, entra, entra! ¡Moró! ¡No! ¡Ello sí pasa! Es como cuando te hicieron una puerta en la cara. ¡Pum! Y me deshaceron en las narices. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, se asomó una pistola! ¡Ay, no, chicos! ¡No estás saltoso! ¡Nic, tic, 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 tic. Y es ese, chico. ¡Ah, ya tiene limón en la mano! ¡Chico, por favor, abre la mano! ¡Moró, entra! ¡Vamos por los armas! ¡Moró, hay una pistola! ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? Yo, yo la agarro. M9. ¡M9! ¡M9! ¡Uuuh! ¡No estás disparando! ¡Ya, ahí está! Aquí está. ¡Ah! Nadie se me ha salido. ¿Y cómo disparas? No sé. ¡Mira a tu gemelo! ¡Ah, gemelo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Cierra eso. ¡Ah! ¡Ahora huye! ¡Ahora huye! ¡Ahora huye! ¡Ah! ¡Me quedo feliz con que tengo un marido! ¡Nos mataron! ¡Nos hicieron lunch! ¡Nos hicieron lunch ahora! ¡Quiero lunch! ¡Que quiero lunch! ¡Ahí está el lunch! ¿Qué nos dan de lunch? Sopa, verduras. ¿En serio yo pienso en escapar y Moro piensa en comer un rico lunch? Pues sí, nunca se puede sobrevivir sin un lunch. ¡Me quiero escapar! ¡Ay, nadie! ¡Por qué quiero escapar! ¡Porfa, porfa, 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 porfa! ¡No, no creo que podamos, Ami! ¡Yo quiero comer! ¡Oy, está murió! ¡Acaba de revivir! ¡Ey es muy buena porque la vi con mucha historia! ¡Loncha! ¡Muy, vamos! ¡Porfa, porfa, 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 porfa! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Vamos, porfa! ¡Que ya quiero comer! ¡Hasta es una vida tranquila! ¡Uy, nadie escapó ya! ¡Mira, Neutra, ya! ¡No, no, es ok! ¡Imagínate que parezcamos ahí! ¡Escaparon! ¡Sami, moro! ¡No, más bien morosami, así nos llamamos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, ¿por qué morosami? ¡Oh, oh, oh! ¡Entra, entra! ¡Uah! 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 ¡Madre mía, Willy! ¡Me se trepa a electrocutar! ¡Me va a electrocutar! ¡Agarra algo, agarra algo! ¡No, no, no, no! ¡Es muy peligroso! ¡Agarra algo, por favor, por favor! Bueno, eso lo voy a hacer porque además está cerrada la puerta. Bueno. ¡Metralleta! ¡Ey, ya mataron al policía, moro! ¡Metralleta, metralleta! ¡Metralleta! ¡Uy, aquí! ¿Cómo disparas? No sé. Ahorita está. ¡Me conmigo! ¡Ja! ¿A mí qué haces? ¿No sé? ¿Qué voy a hacer? Chicos, si saben cómo disparar, díganos. ¡Ah, aquí está! ¡Cómplase, cómo! ¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Policías, nadie se me acerque! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Rom, moro, ron! ¡Rom, moro, ron! ¡Mata al policía, mata al policía! ¡Ja! ¡Lo matamos! ¡Somos malvados! ¡Oh, y si el po... Ese po... ¡Auí, auí! ¿Qué? ¡Ouí, no, casi! ¡No, no me ha matado! ¡Porque no me quedo pelón! ¡Ja! ¡Ja, ja, no me quedo pelón! ¡Cuando mueres, te quedas pelón! ¡Ja! ¡Uy, ese po... ¡No, sal de ahí! ¡Sal de ahí, porque! ¡Por favor, o si no te van a matar y ya tienes su metralleta! ¡Hola! ¿Qué hace? Estamos en un escuadrón suicida. Estos son todos y ese es el tonto que quiere vivir. Está reviviendo. ¡Oh, la mataron luego luego! ¿Dónde está muerto? Está vivo. ¿Sí? ¿Dónde está...? ¡Oh, esta es la policía! ¡Es que escapar! ¡Corre! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Oh, este es el tonto que no tiene nada. ¡Oh, este es un Zipzom! ¡Zipzom! ¡Ay, te loco! ¡Qué lindo! ¡Ahora odio eso! Bueno, por lo menos vamos a matar a la policía. ¡Ja! ¡Mate a ese! Mira, ahí está tu gemelo. Ahí está tu gemelo afuera. A ver si nos quiere abrir. ¡Mata a la policía! ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Mueh! Murió. ¿Quitaste a la policía? No, no lo maté. Es una... Es una... ¡Ja! ¡Ella también está esperando salir! ¡Hola, chica! También queremos escapar. ¿Querés ser nuestra compañera? No, 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 no. ¡Ah! ¡Están disparando! ¡Huye! ¡Simpson, ayúdanos! ¡Lo mataste, Muró! Pero no habrán ahí para abrir la puerta. Eso lo van a matar. ¿Quién está ahí? ¡Muro, ya la habían abierto esa! ¡Esa no es nada! ¡Ese es el jardín! ¡Muro, ya! ¡Pero por eso! ¿Qué? ¿Tienes que escapar por el jardín? ¡No! ¡Ay, no hay salida! ¿No? ¿Cómo se escapa? No entiendo. Tienes que salir por aquí. ¡Ay, no! ¿Qué tú? ¿Y se puede escapar? Una vez sí escapé, pero era por el techo. ¿Cómo escapaste? ¡Por el techo! ¡No sé! No me acuerdo. Me olvida. ¡Hola, chica guapa! ¿Qué estás? ¿Quieres matar? ¡No! ¡Es un asesino! ¡No, no la quiero matar! ¡Ay, no que está aquí en el jardín tranquilo como si nada! ¡Quiero luchar! ¡Oh! ¡Ay, no voy! ¡Mátala! ¡Ah! ¡Están andando! ¿Quién está disparando desde arriba? ¡Ayúdenos! ¡Ay, es que alguien está... ¡Corre, huye! ¡Huye del jardín ahora! ¡Oye, mira! Ahí alguien está escapando, mira. ¡Ahí es que hay una salida! ¡Hay que ir, hay que ir! ¡Por favor, 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 favor! ¡Por eso te digo que necesitamos una salida! ¡Por eso la puerta, la llave! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí estáis conmigo! ¿Qué? ¡Ay! ¿Quién estáis conmigo? ¡Madre mía! ¡Quieres que ir por allá! ¡Pueda ver alguien a ahora! ¡Pueda ver no salida! ¡Pueda ver no salida! ¡Pueda ver! ¡Pueda ver! ¡Pueda ver! ¡Pueda ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, mira, ahí hay un sobreviviente que escapó. Hola. Hola, ¿qué hace? ¡Huye! ¡Huye! Es a lo mejor su policía. Bueno, ojalá les ayude. No se volvió a daros muchos likes y suscríbanse si les gustó. Mientras Moro escapa, yo les voy a despedir. ¡Los quiero mucho! ¡Los vemos hasta el próximo video! Adiós Adiós Oigan, este juego está muy divertido Sí Ay, ni probamos Cómo ser policías